En que tengas una gran opción y una diversidad de muchos deportes aquí en el propio Deportivo Mar del Mijuca, cuidando sobre todo, y lo dirá también Crista en un momento más, el que los usuarios, los jugadores de fútbol, los más de 25 mil cuadros de fútbol que ven cada semana, los corredores, los ciclistas, puedan seguir conviviendo a lo largo de este periodo de tiempo en la renovación del autor Manuel Rodríguez con la intención de no obstaculizar y al contrario seguir fomentando la práctica del deporte, que es una prioridad como gobierno de la ciudad, con todo lo que ya sabemos del combate al sedentarismo, a la obesidad y todas las grandes problemáticas que tenemos en este contexto, no más a nivel de Ciudad de México, sino a nivel de todo nuestro país. Decirles que hay un contenido muy importante que tenemos como ciudad, una gran interacción de dependencias de gobierno, que ahorita les voy a nombrar algunas de ellas, pero es una interacción completa de la Ciudad de México, queremos que la Ciudad de México viva la Fórmula 1 en todo su contexto, que por supuesto aquí será el lugar donde se acaba el evento, pero queremos que prácticamente la Fórmula 1 tenga alguna vigencia, alguna convivencia con todo un espectro completo de la ciudad capital.